Música Aunque no semos mucho de mi Disfruto solo raro pa' ti Pa' comprarte la luna Porque no se me quita Algún canillo de ti Es más fácil fingir Que esta vida no es dura Que seguir con la luna Si hemos luchado de ti Pa' mi correpentente aquí Que eso es una locura Y no te me curan Estas ganas de ti Pa' mi es mucho más fácil fingir Que esta vida no es dura Que seguir con la brulla Y no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Si no estás aquí Pa' mi no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Que lo dejemos así A mi yo no soy un caballero Al final me convirtió en lo que me hicieron Un tipo se cantaba en esa valla Que aguantaba todas las horas que me ojeron Un día volví loco repitiéndome Aunque yo soy quien eres Pero bien te asenté Estas horas que tú llamas a mi gas Yo te quiero vivir con un sin dinero Ven Sé que no es lo mismo no me hablando bien Sé que estás a ti y no vas a volver Pero así va a vivir en mi cabeza Al menos por algo más a ropa mujer Las cosas que dijimos ya no valen nada Las dos de que tuvimos no van a volver No te has esperado Yo sigo esperándote Porque sigo el chuchado de ti Voy por el pétete aquí Que eso es una locura Y no se te curan estas ganas de ti A mi es mucho más fácil fingir Que esta vida no es dura Y seguir con la bruja Y no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Si no estás aquí A mi no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Que lo dejemos así No estoy mucho hinchado de ti No estoy mucho hinchado de ti No estoy por el pétete aquí Que lo dejemos así Y no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Si no estás aquí Pa' mi no es mejor Pensaba que sí Pero no es mejor Que lo dejemos así Porque no sé lo juro de mí Si no estoy malo para ti Pa' comparte la luna Porque no sé que quita tu sanillo de ti Es más fácil fingir Y esta vida no es dura Y seguir con la luna Tú dos Mm 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 dudes